Buenos días, familia. ¿Cómo están todos? Lindo tiempo, ¿verdad? Para adorar hoy día. Fue un tiempo muy tremendo la presencia de Dios. Así que si tengo mis ojos hinchados así como papa, porque me la lloré toda. Y tiene mucho que ver con lo que vamos a compartir hoy día, que por supuesto está en línea con lo que se ha estado compartiendo los últimos domingos. Así que, Señor, háblanos. Háblanos, Señor, como oraba el pastor. Háblanos, Señor. Que sepamos discernir tu voz cuando nos estás hablando, Señor. Y no tapar nuestros oídos ni endurecer el corazón, sino ser mansos de corazón para tomar tu enseñanza y ponerla en práctica, Dios. Gracias por esta iglesia. Gracias por su historia. Gracias porque nos has llevado a caminar por años. en lo que está en tu corazón. Y oramos por un nuevo tiempo de un despertar, Señor, sobre tu iglesia. Un despertar, Señor, que nos catapulte algo nuevo, Señor. Que nos catapulte algo del Espíritu Santo sobre nuestra ciudad, sobre nuestra región, sobre nuestro país, Señor. Que incendie nuestro país, Señor, en el nombre de Jesús. Mientras adoraba, Señor, veía como un papel cuando uno le prende fuego desde abajo y el fuego, por gravedad, sube, Señor. Y veía así nuestro país, Señor, que es angosto y es largo, Señor. Y veía un fuego desde abajo, desde el sur. Que se prendía, Señor. Y ese fuego comenzaba a subir, Dios. Haz algo así, Señor, te pedimos, te rogamos, Señor. Despierta tu iglesia. Y si está en tu corazón, despertarla desde aquí del sur, desde lo último de la tierra. Que así sea, Señor, y que ese fuego se extienda hacia el resto del país, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estoy muy conmovido hoy día, yo creo que es porque... Por la palabra, en realidad. Así que si me pongo a llorar o tirita mi voz, tranquilo, todo está bien. Bueno, el título de la prédica hoy día es El despertar de la iglesia para que el mundo crea. Y el título de la palabra el domingo anterior fue justamente ese, para que el mundo crea. Y para esta vez agregué este despertar de la iglesia, que entiendo que Dios nos está llevando. Y hemos estado hablando, como decía el pastor, de santidad en el año de la integridad. Y ha sido genial todas estas prédicas. Realmente ha sido un tiempo muy nuevo, muy refrescante del corazón de Dios para nosotros, para que nosotros comencemos a bajar la señal de aquellos cambios que necesitamos hacer. Y quizás lo sabíamos desde mucho tiempo, pero no es hasta que muchas veces el Señor nos confronta y nos pone entre la espada y la pared, cuando realmente ahí nos remecemos y decimos, wow, necesito un cambio. Y necesito dejar de estar luchando con Dios en aquellas cosas que Dios me está demandando cambiar. Así que ha sido lindo, ha sido confrontacional. Hemos entendido que la santidad es un camino, es un proceso, es una búsqueda de glorificar a Dios, tanto a nivel personal, cierto, en mi vida, mis relaciones, mi familia, pero también a nivel colectivo, como iglesia, como cuerpo de Cristo. El pastor nos decía el domingo pasado, porque a nivel personal la santidad nos edifica. Claro que nos edifica porque nos alineamos con las enseñanzas de Jesús y con lo que Él dice en su palabra y comenzamos a vivir desde esas verdades y vemos esa vida abundante que Jesús nos prometió a través de hacer caso, de obedecer. Así que claro que nos edifica para ser transformados a la imagen de Cristo. Pero en lo corporativo, cuando todos nosotros comenzamos a caminar en santidad y nos unimos unos con otros y luchamos juntos en nuestras batallas y comenzamos a tener esta cultura de rendir cuentas y decir, pucha hermano, ¿sabes que estoy luchando con esto? Uy, igual luché con eso hace tres años atrás, pero mira, el Señor me ayudó de esta forma y vamos creciendo juntos a nivel corporativo y vamos creciendo en santidad, vamos creciendo en conocer al Señor. Esto nos edifica en el cumplimiento del encargo de su corazón para que el mundo crea. Jesús habló de que nosotros teníamos que ser uno, habló de que nosotros teníamos que ser santos, habló de que nosotros teníamos que caminar en unidad para que el mundo crea. El pastor decía, nuestra santidad no solo tiene que ver con mi persona, sino también con mi prójimo. Debemos aprender a amar a la sociedad donde vivimos, dijo el pastor. Ellos son el propósito de Dios para nosotros. Y repasando un poco el versículo que hemos estado hablando, Jesús dijo, santificalos en la verdad, tu palabra en la verdad. Si tu pregunta es, ¿cómo puedo ser más santo? Ahí está, la palabra de Dios. En nuestra verdad, si nosotros comenzamos a desarrollar un hábito de leer la Biblia todos los días y pedirle al Señor, Señor muéstrame, muéstrame tu corazón a través de la palabra, muéstrame aquellos cambios que necesito hacer, muéstrame cómo puedo ser más parecido a ti. Ahí está la respuesta. No es nada del otro mundo, no tienes que subirte a un cerro, no tienes que convertirte en un monje tibetano. No, es solamente la palabra de Dios, escudriñar la palabra y ahí encontrar las verdades de Dios. Y no tan solo leer, no tan solo escuchar la voz de Dios, sino, lo más importante diría yo, obedecer. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Jesús estaba enviando a sus discípulos, ya estaba pronto a morir en la cruz. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. No ruego solo por estos que me diste, por estos doce, sino también ruego por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Es decir, los discípulos de los discípulos o los discípulos de los apóstoles. Para que todos sean uno, unidad, no uniformidad, no todos iguales, como decía el pastor, sino uno en Cristo, con nuestros diferentes carácteres, forma de ser, etcétera. Uno en Cristo. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. El modelo de unidad que Jesús nos da es el modelo que Él tiene con el Padre. Padre, así como estás tú en mí, yo en ti, el modelo de la Trinidad, donde no hay competencia, donde no hay, a ver, ¿quién es mejor, el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? No hay competencia. No hay murmuración, no hay engaño. Hay un modelo de amor. En ese modelo, así como tú estás en mí, yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros. Y logrando eso, caminar en unidad, estar en la Trinidad, estar en esa unidad perfecta, el mundo va a creer, porque va a haber esa unidad del cuerpo de Cristo. Va a haber esa unidad, va a haber algo especial. Es como cuando yo llegué por primera vez a la iglesia, hace muchos años atrás, y lo que me llamaba la atención era que todos se saludaban, todos se abrazaban, todos se daban un beso en la mejilla, se saludaban como si fueran familia de sangre. Y eran familia en la fe, pero pareciera que había algo más, un vínculo que me llamó la atención, y era la unidad, era esa hermandad en Cristo. Todos hemos creído en un mismo Señor, en un mismo Espíritu Santo, hay un solo Señor, y a veces podemos caer en errores, como hablar mal del hermano y cosas así, pero Dios nos quiere comenzar a pulir esas cosas, y que ya dejemos esas cosas que están mal, para caminar en unidad. Entonces, este versículo es tremendo, y cuando decidimos poner nuestra fe en Cristo, el primer punto que quiero hablar es este, el propósito de la iglesia de Jesús. Cuando decidimos poner nuestra fe en Cristo, creer que Él es el Hijo de Dios, que quita el pecado del mundo, que somos una nueva creación, que somos salvos, y comenzamos a caminar en una nueva vida de santificación, ¿cierto? La salvación es instantánea, pero la santificación, o el proceso de santidad, es un camino, es un peregrinaje donde nos vamos pareciendo cada vez más a Jesús, donde somos apartados de toda forma antigua de vivir, y ahora comenzamos a vivir para Dios. Antes, cuando nosotros llegamos al Señor, claro, Dios tiene que empezar a sacar todas esas cosas de nuestra vida, comportamientos, vicios, y tantas cosas que nosotros traemos cuando llegamos al Señor, que tienen que ver con el pecado en nuestra vida, pero estamos caminando a parecernos al Señor cada vez más. Si yo miro mi vida hace cinco, diez años atrás, claro que hay más del Señor en mi vida hoy, y va a haber mucho más, en la medida que yo quiera obedecer al Señor. Fuimos reconciliados con Dios en Cristo, y de esta misma forma Dios nos da una misión. ¿Cuál es la misión? Como sus discípulos. Es el mensaje de la reconciliación. Y este es el propósito de la Iglesia de Jesús. Este es el propósito de cada uno de nosotros hoy, que sigue vigente. Estaba para los discípulos en aquel tiempo, para los apóstoles, pero luego pasó a los discípulos de los discípulos, y sigue para nosotros hoy. Y debemos recordar que este es nuestro propósito, para que el mundo crea. La palabra dice, en 2 Corintios 5, 17 al 20, Por lo tanto, si alguno está en Cristo, ¿quién está en Cristo? Si alguno está en Cristo es una nueva creación. Vamos bien. Gracias, Señor, por eso. Porque eso es instantáneo. Una nueva creación. Lo viejo ha pasado. Nuestro pecado, nuestros delitos, nuestra rebelión. Lo viejo ha pasado. Dios puso un antes y un después. Y ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo, porque en tu Hijo somos reconciliados contigo. Y nos dio el ministerio, ahora nosotros, de la reconciliación. Es como Dios dice, yo ya envié el Salvador. Si tú estás en el Salvador, estás reconciliado con Dios. Si te arrepientes de tus pecados, estás reconciliado con Dios. Ya no hay una condenación y un juicio sobre tu vida. Pero ahora yo te entrego la responsabilidad de tú hacer lo mismo con las demás personas. Y tú mostrarles mi amor y mi perdón y mi redención y mi aceptación en Cristo. Ahora, cada uno de nosotros es responsable de su ámbito de influencia, de su familia, de sus amigos, de sus colegas, de aquellos conocidos que tengamos. Somos responsables de este ministerio de la reconciliación. Entonces, cuando preguntamos cuál es el propósito de la iglesia o cuál es mi propósito en la vida, ahí está. El ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros. A nosotros. A nosotros como iglesia, a nosotros como cuerpo, a nosotros. El mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, es decir, sus representantes y que, por supuesto, tenemos que representarlo bien porque si lo representamos mal, ¿cómo vamos a querer que la gente crea? Hay un dicho que se dice a Dios sí, con Dios sí, con la iglesia no. ¿Por qué? Porque se han visto muchas cosas que no están bien en la iglesia, en la historia de la iglesia. Entonces, la gente hoy en día, muchos no quieren creer, dicen, sí, con Dios sí, sí, pero ir a la iglesia, tienen una barrera de entrada con la iglesia. Entonces, cuando dice somos embajadores de Cristo es porque somos su representante aquí en la tierra, pero esos representantes tienen que representarlo bien, en su forma de hablar, en su forma de relacionarse, en cómo me comporto, es mostrar cómo sería Jesús o lo más parecido que voy a ir a ser Jesús hoy hacia mis pares. Somos embajadores de Cristo, hablar de su amor, hablar de su perdón, hablar de su salvación, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros, y este es como el mensaje, ¿cierto? En el nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Cuando pensamos en el propósito, Señor, ¿cuál es el propósito para mi vida? Solo miremos a cuántos familiares aún no creen en el Señor, cuántos amigos aún no creen en el Señor, cuántos compañeros de trabajo, cuántos compañeros de universidad o de colegio aún no creen en el Señor, cuántos conocidos o incluso aquellos desconocidos que vemos en la calle, cuántas personas no conocen en el Señor. Ahí está nuestro propósito. Y mientras pensaba en esto, bueno, Dios cumplió un sueño que estaba hace muchos años y era el sueño de poder estudiar una maestría en divinidad. Así que empecé, llevo un mes de estudio, son cuatro años y medio y ya me están sacando el jugo, el pastor sabe, los pastores saben. Y la cosa es que cómo son las cosas de Dios, porque el primer libro que me dieron para leer, que tiene 350 páginas y que si alguien lo quiere leer, se lo pasó. Porque Derechos de Autor está liberado porque está gratuito, así que tranquilos. Se llama Caminos Olvidados y es de Alan Hirsch, que es un pastor misionero, durante muchos años se dedicó al pastorado, durante muchos años se dedicó a la misión, pero también él, a través de su ejercicio en el campo misionero, se volvió un estratega en misiones. Entonces, él es considerado un líder mundial en lo que tiene que ver con misiones, pero no en los países que uno ve como más complicados, sino todo lo que trae en los países del occidente, Estados Unidos, cómo volvemos a encender el fuego en Estados Unidos, etc. Así que este libro es buenísimo, se lo recomiendo y me ha estado tocando leer este libro para la maestría, de hecho tengo que tenerlo listo para el lunes y así que después de la prédica sigo voy a irme a la casa a seguir leyendo porque es largo, pero el tema es que se conecta, es increíble las cosas de Dios, cómo se conecta lo que sale en este libro y de eso quiero compartirles un poco. Este autor, Alan Hirsch, habla acerca de un despertar en la iglesia justamente para despertar a su llamado misional, justamente para despertar a esta tarea que tenemos todos nosotros de llevar el mensaje de la reconciliación, de tomar la santidad de Dios, estar tan apasionado por Dios para encender también al mundo que nos rodea y para entender que el llamado de la iglesia es hacia afuera, no hacia adentro, aquí estamos cómodos, calentitos, tenemos una palabra contextual, adoración que es bacán adorar todos juntos y estar juntos los hermanos en armonía, pero el ministerio de Dios, aquí somos capacitados para luego en la semana ir para afuera y para hablar del Señor con los colegas y con toda la persona que se nos cruce y traer su reino. entonces este autor que por lo demás es judío y ese es bacán porque le hace entender la Biblia desde otra perspectiva y él por supuesto es judío mesiánico entonces él cree en el Señor Jesús se exponen algunos datos increíbles sobre varios despertares de la iglesia y que uno al conocer el contexto se asombra porque dice cómo la iglesia puede haber despertado en esa situación tan adversa y quiero compartirle dos datos que oro para que el Señor nos remezca así como me remesió a mí el primero es la iglesia primitiva y él está hablando acerca de estos despertares cómo Dios hace algo a través de su Espíritu Santo ¿cuántos cristianos creen ustedes que había en el año 100 después de Cristo cuando estaban en plena persecución se habla que Roma persiguió 10 veces a los cristianos hubieron 10 periodos de mucha persecución a los cristianos donde eran matados encarcelados devorados por fieras puestos ahí en esos circos romanos para diversión del imperio y prendidos como pilas humanas y toda una secuencia de persecución terrible ¿cuántos cristianos se imaginan ustedes que había en el 100 después de Cristo? ¿y cuántos cristianos ustedes se imaginan que había en el 310 de Cristo después de Cristo cuando llega este personaje que fue un emperador romano que se llamaba se llamó Constantino y que fue el primer emperador romano que se convirtió al cristianismo y que terminó con las persecuciones fíjense en este dato ¿cuántos cristianos sabían? en el 100 después de Cristo había aproximadamente 25 mil cristianos en todas las regiones 25 mil cristianos durante estos 210 años hubo persecución 10 persecuciones por diferentes emperadores romanos Roma persiguió a los cristianos durante estos 200 años sin embargo después de 200 años el número de cristianos creció tan exponencialmente que de 25 mil pasaron a 20 millones de cristianos es sorprendente ¿no? 20 millones de cristianos en 200 años si tú divides eso te da como una tasa de nuevos cristianos de 95 mil cristianos aproximadamente por año que año tras año se iban sumando a la fe y lo que más llama la atención es que fue en un contexto adverso un contexto de persecución un contexto donde no había libertad de culto aquí está el contexto de partida los cristianos eran una religión ilegal no había libertad de culto para los cristianos no tenían edificaciones o templos para reunirse como este lugar no tenían un lugar solamente se reunían en casas algunos se reunían en cuevas no tenían las escrituras como la tenemos hoy en día no estaba la biblia todo el canon en ese tiempo había muchos libros que se estaban escribiendo aún carecían de una institución y de un liderazgo profesional no había una estructura tan marcada no disponían de servicios evangelísticos ni de grupos de jóvenes ni disipulados para matrimonio ni disipulados para hombres tampoco venían una película como vamos a ver este viernes no habían seminarios no habían conferencias de hecho para ser parte de la iglesia tenías que pasar por un periodo de iniciación para demostrar que tu conversión realmente era genuina cáchate esa o sea te filtraban de partida si quieres ser parte de la iglesia ya vamos a hacerte no sé como sería pero era un tiempo donde te observaban tu vida tu comportamiento tus relaciones ah si eres cristiano de verdad puedes ser parte de nosotros wow y aún con esas barreras de entrada y ese contexto tan adverso ellos crecieron de 25 mil a 20 millones la pregunta es como lo hicieron para crecer tanto como lo hicieron y aquí Alan Hirsch habla de que hay un poder sobrenatural del Espíritu Santo que reside en el pueblo de Dios no solo en la iglesia primitiva sino que en nosotros hoy día y que hay un poder sobrenatural que está adentro y que se despierta en contextos adversos háblanos Señor se despierta en contextos adversos hay un segundo ejemplo la iglesia en China porque alguien puede decir no pero es que esto es la iglesia primitiva ahí estaban los discípulos de los discípulos entonces ahí estaba estaba recién todo el movimiento del cristianismo vamos a un ejemplo un poquito más cercano esto pasó hace solo 40 años atrás la iglesia en China si tú buscas en YouTube iglesia perseguida en China te salen videos sobre esto la iglesia en China entre la década del 50 al 80 fue perseguida por Mao Zedong que fue un líder del partido comunista chino y que lo que ellos quisieron hacer cuando se instauró ese régimen fue quitar todo tipo de fe todo tipo de creencia diferente al régimen comunista chino en el régimen comunista chino lo que se hacía lo que se hace es llegar a venerar al líder y al movimiento entonces cualquier cualquier postura de fe diferente que pueda atentar en contra de eso es perseguida y fue perseguida sobre todo en esta en estas décadas del 50 al 80 en el 50 habían dos millones de cristianos en el 50 fueron 30 años de persecución por el régimen chino hubo muertes hubo deportación de misioneros todos los misioneros que estaban de otros países los sacaron de China hubo expropiación de propiedades de las iglesias los terrenos que tenían las iglesias para edificar sus templos y hacer su vida de iglesia fueron expropiados hubo encarcelamiento de los líderes para la iglesia hubo prohibición de reuniones públicas entre otros tipos de persecución la iglesia tuvo que comenzar a reunirse de forma clandestina ahí hay algunas fotografías de lugares incluso ocupaban cuevas y todo eso está en Youtube tú lo puedes revisar ocupaban cuevas para reunirse y este ¿cómo se llamaba él? Mao Zedong Mao Zedong eso me faltó decir creo el líder del partido comunista chino en ese tiempo Mao Zedong fue el que instauró todo esto y cuando él murió cerca de los 80 todo el régimen y esta persecución comenzó a bajar un poco y se abrió el espacio para que la iglesia volviera a juntarse después de 30 años de que la iglesia tenía que reunirse de forma clandestina así que el gobierno chino esperaba encontrarse con una iglesia totalmente diezmada con discípulos débiles abatidos sin fe porque los habían estado persiguiendo por 30 años y fíjense lo que pasó de 2 millones de cristianos en 30 años solo 30 años menos tiempo que la iglesia permitía en solo 30 años crecieron a 60 millones y hoy día se habla que ya son 80 millones y se habla que si China sigue creciendo así a la tasa que va creciendo va a ser el país con más cristianos en poquitos años más wow que hizo como lo hicieron el contexto era similar a la iglesia primitiva fíjense lo que dice ahí a veces tenían tan solo una página de la biblia para leer porque las biblias eran confiscadas eran quemadas y tan solo a veces tenían una página de la biblia para leer y se la compartían a veces entre otras iglesias tienes tienes la primera página de Efesios si aquí la tengo ya te la cambio por la primera de Corintio wow una página de la biblia y esta iglesia crecía en fuego si tu ves el video en youtube vas a ver gente que estaba pero llorando toda la reunión hay historias que hablan de un misionero que fue y que le decía el misionero que venía de Estados Unidos con nuestra estructura más parecida a la nuestra ¿cuánto dura la reunión? no una hora una hora y media lo mucho y los hermanos en China le decían ¿puede predicar de las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde? wow ¿y qué quieren que les predique? todo de Génesis a Apocalipsis por favor wow había un fuego un fuego de nuestros hermanos en China por saber del Señor y tenían su página de la biblia y se la leían y la estudiaban y buscaban al Señor y no tan solo eran los adultos eran jóvenes eran niños llorando en esas reuniones véanlos y van a ver como el Señor los quebranta y los incomoda y dice Señor wow si ellos pueden porque ellos no ¿cómo hicieron ellos para crecer tanto? sobre todo en este contexto tan adverso mediante el poder sobrenatural otra vez del Espíritu Santo que reside en el pueblo de Dios y que despertó en ese contexto pareciera ser que no es hasta cuando la iglesia es perseguida o es presionada en estos tiempos difíciles donde hay un despertar yo mientras preparaba esto decía Señor pero y no puede ser a la buena no puede ser a la buena Señor ahí hay un misterio pero creo que cuando estamos en periodos donde todo está bien quizás nos relajamos en nuestra espiritualidad y no es hasta cuando las situaciones nos ponen entre la espada y la pared cuando algo pasa estos hermanos en China cuando encarcelaron a sus pastores líderes ya no dependían de un pastor o un líder que les predicara un domingo ellos mismos tenían que buscar alimento espiritual todos los días buscar al Señor en oración buscar al Señor juntarse con algunos hermanos en una casa en una cueva donde sea ellos mismos tenían que buscar su alimento espiritual la pregunta es que este es el último punto ¿cómo podemos caminar nosotros en ese despertar espiritual? y Alan Hirsch menciona que como él es estratega en misiones y ve lo que está pasando en el mundo y sobre todo en occidente él está viendo cómo en estas últimas décadas se están levantando iglesias que están entendiendo más fuertemente el llamado misional que tienen el llamado hacia afuera el llamado a no estar encerrado en cuatro paredes sino en estar hacia afuera hay muchas cosas que yo he estado leyendo en este libro que es bacán porque digo Señor wow hay muchas cosas que nosotros tenemos y muchas cosas que tú también quieres desarrollar y fíjense lo que él dice ahí está Alan Hirsch dice todo el pueblo de Dios llevamos dentro la misma fuerza que dio energía al movimiento de la iglesia primitiva y que actualmente se manifiesta en la iglesia clandestina en China entonces esto no es solo para la iglesia primitiva solo para la iglesia en China o solo para la iglesia perseguida en otros países esto también es para nosotros estamos viviendo un contexto también difícil que cada vez se está poniendo como un poco más raro con esto de las libertades de culto con restringir muchas cosas y mientras yo oraba veía esa esa como forma de papel que tenía forma de Chile ¿cierto? y que se estaba quemando de abajo hacia arriba y el fuego subía y decía señor quizás tú estás queriendo despertar algo desde el sur y quizás desde acá de la viña Puerto Montt pero que no es de la viña es de la iglesia de Cristo y que va a partir y si es así va a partir con la iglesia desde la ciudad y luego la iglesia de la región y luego la iglesia del país y que ese fuego yo veía como subía y empezaba a quemar todo un fuego del Espíritu Santo y por tiempo Alan Hirsch habla de que estas iglesias que despiertan tienen seis componentes que son los principales no podemos por tiempo hablar de los seis de hecho tengo que llegar a mi casa a estudiar los otros cuatro pero ya estudié estos primeros dos y Alan Hirsch habla de que estos primeros dos son los principales de estos dos elementos se construyen estos otros cuatro adicionales que él ve que son las características típicas de estas iglesias que están avivadas y despertadas entonces rápidamente vamos a ver el primero dice que el corazón de todo es que la iglesia tenga este sentir con el Señor de que Jesús es el Señor en todo cuando la Biblia dice ama al Señor con todo tu corazón con toda tu fuerza con toda tu mente significa que Jesús para nosotros debe ser todo en todo todo en todas las áreas de mi vida yo no puedo dejar a Jesús como el Dios de mi domingo pero no el Dios de mi lunes no puede ser el Dios de la iglesia cuando me congrego pero no el Dios de mi trabajo no puede ser el Dios de la congregación donde yo me junto con mi hermano y lo paso bien y lloro sino que también tiene que ser el Dios de mi familia de mi esposa de mis hijos de mi paternidad como ejerzo paternidad si estoy equivocándome me arrepiento Señor perdóname enseñame a ser papá un buen papá enseñame a ser un buen esposo enseñame a ser un buen colega de trabajo enseñame a representarte bien Jesús tiene que ser todo en todas las áreas de mi vida la Biblia dice porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él todas las cosas todas las cosas a Él sea la gloria por siempre y también dice digno eres de recibir el rollo escrito en Apocalipsis dice y de romper sus sellos porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza lengua pueblo y nación de ellos hiciste un rey no los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra nos hizo sacerdotes Jesús debe ser todo en todo el corazón de todo ministerio avivado y que nos despierte a ser sal y luz del mundo es vivir pegado a la persona y al mensaje de Jesús yo no puedo estar pegado a Jesús en algunas cosas y en otras cosas despegado a Jesús no puedo si queremos ser esta iglesia avivada que despierte algo nuevo en nuestro país la primer elemento que tiene que estar en nosotros el primer elemento es Jesús debe ser el Señor de todo en mi vida eso va a causar un fuego de pasión por Él la iglesia primitiva cuando decía Jesús es el Señor estaba expuesta a persecución porque en ese tiempo se decía César es el Señor la iglesia en China cuando decía Jesús es el Señor estaba expuesta a persecución porque ellos decían no Mao Zedong es el Señor entonces tener claro quién es el Señor y no claudicar no despegarnos de Jesús es el primer elemento no podemos tener una distinción entre lo sagrado y lo secular no es que mi vida sagrada es en la iglesia pero mi trabajo no es sagrado mi pensamiento político ideológico no es sagrado no todo es espiritual todo debe ser sagrado todo debe ser santo en mi vida no debe haber un contraste en eso Jesús debe ser el centro de mi forma de hablar de mi forma de pensar de mi forma de comportarme de mis amistades mis decisiones etc aferrarse a Jesús desesperadamente empaparse de la oración depender del espíritu y hacer del evangelio el mensaje de que Jesús es Señor y Salvador esa es la clave no podemos ver los domingos como el tiempo con Dios y luego el lunes como una desconexión con su presencia no puede ser no puede ser familia si nosotros si nuestro corazón es encendido con estas historias de la iglesia en China y la iglesia primitiva no puede ser que nos desconectemos de Dios después de estar acá no puede ser necesitamos un tiempo donde el Señor nos lleve de vuelta a esto de que Él es el Señor de nuestra vida necesitamos un tiempo de disipularnos a nosotros mismos y disipularnos como iglesia para volvernos a que Él es el Señor el lugar que Él debe tener Él es la piedra angular y por último el segundo punto es hacer discípulos una vez que yo tengo claro Jesús es el Señor Jesús es mi vida Jesús es mi todo entonces mi meta va a ser expander eso hacia los demás expandir eso hacia los demás por tanto vayan y hagan discípulos no dice hagan creyentes hagan discípulos de todas las nociones bautícenlos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado hay una transferencia de vida lo que yo he aprendido del Señor se lo enseño a otros y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo ¿cuál es el propósito de la iglesia? el propósito de la iglesia es acercar a la gente a Cristo y hacer que se parezcan a Él podemos llegar a pensar que es agradable juntarnos cada domingo y todo lo que dije y pensar que ese es nuestro propósito pero nuestro propósito está con las personas que aún no creen al Señor la meta del seguidor de Cristo es la de llenar el mundo de imitadores de Jesús tener una perspectiva activa y redentora como la de Cristo en todas las esferas de la sociedad amén les puedo pedir a los músicos si pueden subir por favor nuestra meta es llevar a Cristo a todas las áreas de la sociedad y yo mientras leía esto daba gracias a Dios porque eso es lo que nos han guiado nuestros pastores durante años ¿cómo ser de influencia para la sociedad con estas estrategias ¿cierto? un centro médico en el colegio este enfoque en las generaciones en los niños así que Dios nos ha llevado a hacer cosas diferentes para traer su reino pero sin duda Dios quiere llevarnos a mucho más y fíjense que el director del seminario donde estoy estudiando dijo algo que yo lo lo tomé como algo profético y él dijo lo siguiente él también viaja por el mundo y conoce las realidades de las iglesias en el mundo y él dijo lo siguiente el centro de gravedad del cristianismo o sea este mover de Dios que vemos a nivel mundial dijo el centro de gravedad del cristianismo se está moviendo hacia el sur del mapa a Sudáfrica a Latinoamérica se está moviendo hacia el sur del mapa hace cientos de años atrás hubo un movimiento un despertar con John Wesley en los Estados Unidos cierto el movimiento pentecostal también hubo un despertar hasta los días de hoy pero el director del seminario dijo esto el centro de gravedad del cristianismo se está moviendo hacia el sur vemos como Dios está haciendo cosas hacia el sur del globo vemos como Dios está encendiendo iglesias y están apareciendo pum 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 una tras otra hacia el sur del mapa y hacia el sur estamos nosotros y hay una palabra que dice que el evangelio va a ser predicado hasta lo último de la tierra antes que venga el fin y si el evangelio partió en Israel cierto en el medio oriente desde ahí y hasta acá podrían ellos pensar eso es lo último de la tierra nuestro país largo angosto lo último de la tierra el sur y yo tomé esto que dijo el director del seminario y dije señor si tú quieres prender algo quédeme aquí señor si tú quieres prender algo señor queremos ser una iglesia que te diga que sí señor si tú quieres tomar señor nuestro país como un papel señor y prender una llama señor un fuego de tu espíritu santo que va a partir del sur y va a comenzar señor a quemar a quemar señor a quemar un fuego nuevo de tu espíritu santo porque tú estás apurando los tiempos señor para tu regreso y para también que las personas te conozcan aquí estamos padre gracias te doy por la historia de nuestros pastores que nos han llevado hasta este lugar a este tiempo a como meternos señor en la sociedad y ser esa punta de lanza señor que hace cosas nuevas y locas señor que quizás para otros señor sería como como gastan tantos recursos y hacen esto son tan locos pero tú has llevado a nuestros pastores es abrir caminos señor y yo sé que tú ahora quieres catapultarnos para algo nuevo señor por eso mi corazón era conmovido señor al estudiar esto porque señor cuando vemos la iglesia en la iglesia primitiva la iglesia en china que eso tan solo ocurrió hace 40 años atrás decimos y por qué no con nosotros y qué impide qué impide que hay un movimiento así señor trae un nuevo tiempo sobre nosotros como iglesia vamos a ponernos de pie familia trae un nuevo tiempo señor sobre nosotros como iglesia aquí estamos señor aquí estamos señor como isaías que tú decías quien irá por mí quien irá para entregar el mensaje y isaías dijo envíame a mí señor oh padre para que el mundo crea para que el mundo crea señor para que el mundo vea la unidad en tu iglesia para que el mundo señor sea tocado por tu evangelio señor en nuestra ciudad oramos por puertomón señor oramos por las poblaciones de puertomón oramos por los diferentes sectores de puertomón enciende un fuego en nuestro corazón que no deje de arder en el nombre de jesús un avivamiento no tiene por qué acabarse un avivamiento no tiene por qué acabarse un despertar no tiene por qué acabarse señor encienda un fuego en nuestros corazones espíritu santo que consuma señor todas aquellas impurezas y nos permita señor volar contigo soñar contigo para un nuevo tiempo espiritual sobre nuestra nación sobre chile señor en el nombre de jesús señor que podamos despertar para influir todas las áreas de la sociedad para que dejemos de ver señor ciertas áreas como del diablo señor eso nos ha cegado durante años señor llévanos a ser una iglesia que despierte en todas las áreas de la sociedad y oramos por estos dos elementos principales los que dan origen a los demás elementos que Jesús sea el Señor centro que Jesús sea el centro de nuestra vida y que hagamos discípulos señor estos dos elementos son la piedra señor para partir oh Dios ven con tu presencia señor trae revelación llévanos señor en el nombre de Jesús a despertar señor en el nombre de Jesús y sea lo que venga en este nuevo tiempo en Chile señor queremos tener esta esto en mente señor sea lo que venga para nuestro país tú quieres que tu iglesia despierte señor en el nombre de Jesús enciende un fuego como en Pentecostés señor un nuevo fuego que no deje de arder en el nombre de Jesús ven señor ven señor chau 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 Gracias por ver el video.